Este es el bálsamo mágico ¿Bálsamos? Es bálsamo Es gloss Esta la serie ¿Cuántos colores son? Son... No sé que la han visto en Tik Tok Que es... Es de la esponja Que está muy de moda En 50, trae 6 Son... Son de Hello Kitty Ay, está súper bonita Cuatro piezas Por serie Ajá Esta... Ay, vean qué bonita Tiene como un librito, ¿no? También Exactamente Es iluminador Rubor y bronceador también Exactamente 12 piezas Qué bonito el empaque que trae también Ajá Es de Hello Kitty Miren Y trae de todos los tonos Ah, vean qué bonitas Me gustaron mucho estas Barra Ajá, muchas gracias Cada uno tiene su cepillo diferente Aquí están de hecho, ¿verdad? Exactamente ¿Agotar existencia? Sí Ok De este lado Ajá Vamos con las cremas, si gusta ¿Todas faciales? Faciales Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Yo soy Nay El día de hoy les traemos una actualización Por Tienda Manitos En el centro de la Ciudad de México Ya tenía bastante tiempo que no veníamos por acá Y tienen cosas muy lindas Y pues nuevas A muy buen precio Si quieren conocer todo más a detalle Los invitamos a que se queden hasta el final Les recuerdo que todos los días hay contenido nuevo En las mañanas Y también por las tardes Los invitamos a que se suscriban Si aún no lo hacen Yendo al botoncito rosa Ahí abajo que dice Suscribir Se le dan click Y listo, ya van a estar suscritos Y también pueden activar Campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cada que publiquemos un nuevo video Ahorita YouTube Posiblemente no les va a estar avisando Porque tuvimos un tema por ahí Pero pues les recomiendo Que constantemente estén checando el canal Porque diario a diario Va a haber contenido nuevo Y también vamos a estar abriendo Un nuevo canal Si ya lo tenemos al momento De publicar este video Les vamos a dejar el enlace En cajita de descripción Para que por favor se suscriban Y pues también podamos contar Por allá con su apoyo Igual vamos a estar subiendo Varios recorridos Así que por allá Los vamos a estar esperando Y ahora sí, vamos a comenzar La tienda Manito Se encuentra dentro de Plaza Venezuela Que está en Venezuela número 52 Son el local número 1 Justamente aquí en la entrada principal El primer local del lado izquierdo Aquí para que ubiquen Muy rápido, muy fácil La esquina más próxima Es calle del Carmen Que es súper conocida También está por allá La estación de Metrobús Teatro del Pueblo Y si giramos Del lado izquierdo Está la calle República de Argentina Y allá También pasando la calle Está la estación Del Metrobús República de Argentina Que son el transporte público Más cercano También pueden llegar Por Metro Zócalo Caminando son unos 5 minutitos Aproximadamente Si se vienen Por la parte de atrás Por ejemplo Mayor Llegan súper rápido Porque no hay tanta gente En esa zona Vámonos de este lado Como les mencioné Como les mencioné Y no necesitamos Pues ingresar como tal A la plaza Dependiendo Si quieren ver de este lado Pues hay que entrar a la plaza Si no pueden entrar Directamente a la tienda Ahorita va a hacer el favor De acompañarnos Una personita Para que nos vaya Mencionando un poquito Más de la información En nuestro recorrido Por Tienda Manitos Va a hacer el favor De acompañarnos Andrea Y más adelante También van a hacer el favor De acompañarnos otra chica Pero antes Cuéntanos Andrea ¿Cómo estás? Bien y tú Nay También muy bien Muchísimas gracias ¿Podemos hacerte algunas preguntitas Por favor? Sí, claro Cuéntanos por favor ¿Cuál es el horario de atención Que tienes aquí en tienda? Estamos de lunes a sábado De 9 a 6 Ok ¿Y cuál es tu mecánica de venta? ¿Podemos comprar desde una pieza? ¿Solo mayoreo o cómo? Mayoreo a partir de 3 piezas Ok Si vengo por una pieza ¿No me la vendes? Sí, claro también ¿Pero sube un poquito el precio? Sube, sí Dependiendo del producto Exactamente Ok ¿Las formas de pago que nos aceptan En tienda física? Aceptamos efectivo Transferencia Y tarjeta Ah, muy bien ¿Hay algún monto mínimo Para que me aceptes pago Con transferencia O con tarjeta? No Nada más en tarjeta Te cobro el 5% Muchas gracias ¿Y envíos? Sí hacemos envíos Ajá No tiene costo mínimo Porque el envío es de Por fuente de cliente Ok Y me comentabas que no tiene Número de WhatsApp Para envíos ¿Verdad? No, pueden realizar sus pedidos Vía Instagram Que nos pueden encontrar Como Manitos Makeup Muy bien O Facebook Como Manitos También en Los enlaces van a estar En cajita de descripción Para que ustedes puedan dar click Directamente Y de esa forma Pues ya Hacer sus pedidos O ver también sus productos Porque he visto que Ya están muy actualizados ¿No? Ya como que van subiendo fotos Y todo Subimos Lo que les va llegando Muchísimas gracias Andrea Y me parece que esa es toda la información Ahorita de todas maneras Durante el recorrido Les vamos a ir mencionando Algunos datos Tienen dos promociones Me parece Sí En la compra de 100 pesos Les regalamos un gloss Muy bien Y en 1500 Ajá Sería una sombra Una paleta de sombra Ahorita les vamos a enseñar los productos Para que los conozcan Y para esto deben de mencionar Que vieron el video ¿Verdad? Sí Muchísimas gracias Muchas gracias ¿Por dónde vamos a comenzar Andrea? Cuéntanos de todo Vamos a ingresar de este lado Y vamos a ver Ya vimos un poquito De lo que tienen aquí afuera Ahorita vamos a Seguir viendo más productos Por acá vamos a empezar Andrea Ok ¿Qué vamos a ver? Empezaremos con los nuevos productos Que nos llegaron de Hello Kitty Ajá Muy bien Este Este es el bálsamo mágico Ajá Y lo tenemos En 10 la pieza O 100 la caja Con 12 piezas Ajá Ese es de acuerdo al PH de cada persona ¿Verdad? Exactamente Nos acaba de llegar también Este El favorite beauty Ajá Son tintas Y están en 10 Hay de Hello Kitty o de Bob Esconja también Ajá Ajá Es rubor Gloss Y sombra Ah ya Miren Es en crema Exactamente ¿Hay más colores o es único tono? Son 4 tonos diferentes Ajá Ok 10 pesos la pieza Y ya para información sobre precios por caja Les vamos a dejar las redes sociales para que lo puedan solicitar Esta la tenemos en 10 la pieza Gloss Es gloss Ajá Y 190 la caja Ajá ¿Con cuántas piezas la caja? 24 ¿Verdad? Hay 24 Ajá Es tintas también nos acaba de llegar de Hello Kitty En 15 la pieza y 2.40 la caja También está muy bonita la presentación Ajá Está muy bonita Muy linda Sí Esta también es de Hello Kitty ¿Verdad? Sí En esta se vende 60 la serie ¿Cuántos colores son? Son 6 6 colores y 60 la serie Ajá Ajá También esta... Ah son como las que vimos ¿Verdad? Estas tintas Sí, las tintas Ok ¿Qué más vamos a ver Andrea? El rubor líquido Sí Está en 30 Esta ya queda así por pieza y por caja Ajá No sé que la rubí está en TikTok que es... Ajá Que está muy de moda ¿No? Ajá Que es como el que sacaron en Shiglam me parece Exactamente Ok Y está en 30 pesos 30 Y no tienen que esperar a que les lleguen sus pedidos Ok Tenemos sombras de... Bob Esponja también que nos acaban de llegar Ajá En 30 Y está de muy buen tamaño para llevar a todos lados Ya trae su espejito Exactamente 30 pesitos Tenemos... Recuerden que el mayor es a partir de 3 ¿Verdad Andrea? ¿Nos comentaste? Sí ¿Distintos? De la misma pieza De la misma, ok Nos acaban de llegar gloss Ajá Igual de Bob Esponja En 50 Trae 6 O sea, ni 10 pesos cuesta cada uno Y si lo quieren para negocio pues ya lo pueden vender suelto Exactamente Este lo tenemos... Es vaselina, fresa y blueberry Ah, ven que bonita presentación Están en 10 pesos cada una o 150 la caja con 20 piezas Muchas gracias Tenemos también... Los labiales de Day Pop Ajá Miren En 10 la pieza Ajá O 160 en la caja También colores muy padres desde los nudos, rositas, rojos Tenemos este gloss que es a 10 la pieza Sí Y 120 en la caja y trae 24 piezas Y trae el adicional, el pequeñito, ¿no? Ajá Ajá Y hay también más colores Exactamente Tenemos las laminitas de jabón Sí Que están en 2 por 15 Ajá ¿Cuántos aromas diferentes tienes? Son... Cinco Cinco, ok Ajá Tenemos... También nos... Está llegando... Ah, qué bonitas Las esponjas de Hello Kitty Ajá En 35 cada una Cada cuarteto, ¿no? Cada cuarteto, ¿no? Cada cuarteto, exactamente Están lindas y colores pastel que están de moda ahorita Exactamente Tenemos bálsamo De frutas Son como el que tienes abierto Exactamente En 10 Ajá Y 100 acá Muchas gracias Las... Esta sombra Las tenemos en 55 Ajá Miren de Hello Kitty Son de Hello Kitty Ay, está súper bonita Ajá Ya trae su iluminador y un par de rubores también Exactamente Miren esta otra Son tres modelos diferentes Ajá Y aquí sí predominan más los tonos azules y lilas Exactamente O en esta, por ejemplo Esta viene como surtida, ¿no? Con diferentes opciones Sí Igual muy bonito el espejo Su iluminador y sus rubores Ajá Este es el iluminador de Hello Kitty Ajá Este lo tenemos en 20 la pieza Y 2.50 la caja Ok Se sale en 10... En 10 10.41 Ajá Si te conviene muchísimo más comprar por caja, ¿no? Por caja Y vean las tonalidades Y son cuatro tonos diferentes Ajá Hasta como sombras se pueden utilizar también Exactamente Ok ¿20 la pieza o 2.40? 2.50 la caja 2.50 la caja Ajá Con 24 piezas la caja Exactamente Ajá ¿Qué más nos va a enseñar Andrea? Tenemos... Estas sombritas Ah, miren qué lindas Son... Se venden por cuatro piezas ¿Por serie? Ajá Ajá Ahí son estas que tú mueves y también se van moviendo, ¿no? Exactamente Vean Con tonos lilas Que es el de... Kuromi Hello Kitty En rosita Veanlos todos qué bonitos Ajá Y viene combinadas sombras mate y sombras metálicas también Por acá, miren estos colores igual el lila y el azul, todos están muy bonitos O la de My Melody, ¿verdad? Me parece Sí En... Este es como más fuchsia, es un poquito más obscura que la que vemos de Kitty De la de Kitty Ajá Ahí también, miren, esta ya trae su glitter, muy bonito Solo por serie, recuerden Sí ¿Qué más, Andrea? Y si gustas, nos pasamos a... Para acá Ok, vamos a ver qué otras opciones Te seguimos, Andrea, para que nos puedas mostrar los modelos Acá tienes creo que más sombras De Hello Kitty Tengo más sombras de Hello Kitty También nos llegaron las de Harry Potter Si gustas te muestro primero esta Vamos de aquí Esta Ahí vean que bonita Viene como un librito Exactamente, es iluminador Rubor y bronceador también Exactamente La sombra Que bonitas Y estas las tenemos en 90 90 cada paleta Muy buen precio Para la cantidad de producto que trae Esta es de otra casa Miren los tonos También como más para looks de noche Exactamente Y la parte de abajo Vean los iluminadores También están hermosos También trae su bronceador y su rubor Y mismo precio 90 pesos Igual Esta la vendemos por par Ajá Las de Daisy y Pato Donald Y Pato Donald Son como las que vimos de Hello Kitty Pero un poco más grandes Un poco más grandes Ajá Miren Estas están en 90 ¿Están en 90? Carabar Ah y el par Ajá Y vean los tonos Igual Esta es la de Pato Donald Y la de Daisy Y la de Daisy Que debe de venir en tonos Pues más Lilas y rosas Miren ahí está De un poquito de verde Por ahí Y amarillo Muy linda Y tenemos este bálsamo De Bob Esponja Ajá Que trae 12 piezas Y te quedan 100 Están muy bonitos Es como de silicona La presentación ¿Verdad? Exactamente Tenemos como los labiales Que te acabo de enseñar De Bob Esponja Ajá También los tengo En presentación De Bad Bunny En un verano Con 6 igual Igual Ajá También tengo Sombra de Hello Kitty Ajá Esta está en 80 Pero Esta la puedes juntar Con unas de acá Sí Y te quedan en 2 por 150 Te salen 75 Ah Es como una promoción Que tienes Ajá De 2 por 150 Ajá Y esta la puedes Retirar Ok Y ponerle otra Tal vez que te guste más Es de potable O cuando se te termine La puedes poner La puedes poner Sí Ajá Vean También tengo La sombra De Las villanas Las villanas De Disney Ajá Esta también Entra en la promoción Sí Aquí tiene ya Muchísimos colores Y todos vienen así Como que por gamas ¿No? De 9 tonos Sí Ustedes pueden ver Son muy bonitos también Estos Estas sombras Están en En 80 Ajá O 2 por 150 Que como ya nos mencionaste Podemos combinar Una de Hello Kitty Y una de estas Y ya Exactamente Nos respete El precio Ajá Qué bonito Qué bonito el empaque Que trae también Es de Hello Kitty En 70 con 6 Con 6 Ajá Gracias Tenemos la sombra También de Hello Kitty Este está súper grande Este está en 90 Ajá Como el tamaño Yo creo de un cuaderno ¿No? Más o menos Exactamente Para que se den idea De Pues el tamaño Miren Y trae de todos los tonos Pastel Algunos más Cobrizos Más cafés También en la parte de abajo Podemos ver que trae la línea De bronceador Rubor E iluminador Y su espesa Muchas gracias Tenemos esta de Los Simpsons Los Simpsons Ok Esta también padrísima También es de promoción De 2 por 150 Ajá Cualquiera de estas que ahorita Estamos viendo Podemos comprar dos diferentes La de Hello Kitty Y una de estas La que te acaba de enseñar No Esa sí te queda en 90 Ah ok Miren esta también Lo mismo que la otra Que vimos de Las villanas Viene así como por 9 sombras ¿No? De gama Ajá Tenemos estas Sombras de Bad Bunny Sí Igual Miren que linda presentación Ah y los colores también Y aquí ya trae el plus del Glitter También trae Rubores e iluminadores Sombras metálicas Y las opciones mate Necesarias para hacer la transición Exactamente Y esta está en 35 Ah y súper económica también Sí Y ya pueden armar Sus juegos de labiales Con paleta de sombras Ajá Y te había enseñado Una sombra de Bob Esponja Ajá Pero también son Estas dos diferentes Ah miren Aquí hay más Miren que bonitos colores Más claritos Ajá Este está en 30 Sí Bueno cualquiera de estas dos También es 30 pesitos Ajá Vean que bonitas Ajá Y estas no se venden por serie No verdad No Esas sí es este Por pieza Ajá Esta ya me acaba de llegar También la de RBD Sí apenas la Empecé a ver muy Eh viral en TikTok ¿No? Ajá Porque va a venir Bueno Va a ser su concierto Ok Miren para todas las fans Pues ya está aquí Encienda manitos También disponible Y muy completa Y muy completa Vean Trae tres partes de sombras Y una más de rubores Iluminadores Y hasta bronceador También para el contorno Exactamente Y esta Está en 160 Muchas gracias Recuerden que es precio De mayoría de lo que nos Estás mencionando ¿Verdad? Sí Y esta viene hasta en su caja Ajá Viene en cajita Como más de colección Para todos los fans Sí Y tenemos también La de Hello Kitty Ah esta también Está muy linda La de Hello Kitty Es como la de RBD Ajá Ya más grande Miren qué bonita Los tonos están preciosos Miren Mucho color Pero también Si eres de las chicas A las que les gusta más Lo neutral También trae bastantes Tonos dorados Café Para hacer maquillajes Del día a día Más naturales Ajá Ajá ¿Y mismo precio Que la de RBD? Sí Están en 160 Cualquiera de las Tenemos también La sombra de Sí Lilo y Stitch Bueno de Stitch Mejor dicho Esta la tenemos En 40 Ajá Ah miren Esta para las chicas Más Que les gustan más Tonos tierra Pues esta es la opción Ajá Y a super precio Ahí está Recuerden que si Hacen envíos Por si ustedes Necesitan algo Y no hay monto mínimo Para envío Como nos comentó Andrea ¿Verdad? No, no hay cosa Ajá De varias Varios modelos Varios personajes Exactamente Ajá De las chicas Superpoderosas De las villanas Ajá Tenemos dos modelos Diferentes Tenemos Sailor Moon ¿Cuántas piezas? ¿Cuántos pares Trae el paquete? Trae 10 Ajá Y están en 65 Ok ¿Y viene surtido En modelos Cada paquete O uno solo? No, todos vienen Diferentes modelos Sí Ah, miren Ahí pueden encontrar Las opciones Más tupidas Más separadas Más discretas Como ustedes deseen Y están bonitas Porque no se ven nada Plasticosas Ni brillosas Que se ven super falsas Estas están padres 65 pesos El paquete Con 10 piezas O 10 pares Más bien También Estas paletas Nos acaban de llegar Sí Por ejemplo Estas de Bob Esponja Igual que se mueven Sus ojitos Pero estas son Iluminador Y contorno Ah, vean Qué bonitas Me gustaron mucho estas Estas están en 55 Este es de Winnie Pooh Sí Pero es de rubor Iluminador Y también Contorno Como que más completa ¿No? Porque aquí incluye el rubor Exactamente Y tenemos también La de Lotso Igual estamos Está muy de moda ¿Verdad? Exactamente Es iluminador Pero también Trae rubor Todavía más rubores Aquí ya son tres rubores Y los iluminadores En este caso Ya son más claritos Y cualquiera de las tres En 55 Muchas gracias A ver Estas son Estos son labiales Que nos acaban De llegar Sí Este Están en 60 Son seis piezas Diferentes Y este También Nos acaban de llegar En 65 Todos son en barra ¿Verdad? Todos son en barra Pero ahorita también Como que están nuevamente Muy de moda ¿No? Porque un tiempo Eran solo líquidos Y ahorita otra vez Ya están usando Más barra Más barra Muchas gracias Los productos Que les acabamos De mostrar Son como que Lo más nuevo Que tienen aquí En manitos ¿Cada cuándo Les llega mercancía Nueva Andrea? Cada semana Ah ok Para que estén al pendiente ¿Qué viene En específico O es variable? Es variable Pero siempre recomendamos Que vengan En viernes O sábado Porque ya nos llegó todo Y ya está Bien surtido De todo Y ahora vamos a comenzar Como que con lo más vendido Que tienen aquí En la tienda Exactamente Nosotros contamos Con los rímeles De prosa Sí Tenemos todos los modelos Ok Y ellos acaban De sacar Una nueva edición Que es contra agua Ah vean Porque si ya existía ¿No? La presentación rosita Pero ahora esta Ya es contra agua Estos Cada uno Tiene Un costo de 20 pesos Ok Y cada uno Tiene pues Una función En específico Y un cepillito Distinto Miren este por ejemplo Viene con microfibras Para alargar Y dar más volumen Este por acá Es el de cepillito De silicón Que ya les he contado Que me gusta mucho Porque te ayuda mucho A alargarlas A separarlas Y que no te dejan grumos Ni se te corre Ni nada Luego tienen esta Que es la profesional Que va a dar un efecto Alargador A las pestañas Tienen esta Que trae el cepillito Ya un poquito Más grueso Porque te va a ayudar A dar más volumen Todas contienen 13 gramos O tienen esta Que es la Passion Que esta nos va a ayudar Con una máxima extensión O longitud en las pestañas Como nos menciona Andrea Cualquiera cuesta 20 pesitos Ajá Muchas gracias ¿Qué más Andrea? Tenemos también Los rímenes extreme Ajá ¿Estos son nacionales? Sí Cualquiera ¿verdad? El proceso es nacional Y también este Ajá Sí Tenemos el Delineador de De pink pink ¿Perdón? Ah ok Y tiene un costo de 10 pesos El extreme Lo tengo en 20 Un poquito más accesible Tenemos ¿Qué? Es de marca CESU Ajá Es un serum vitaminado Con vitamina E Ah ok Para crecer la pestaña Sí Y la ceja Ah vea Tiene un costo igual De 20 pesos Ajá Igual para hidratar Sus pestañitas Y sus cejitas Y ahora vámonos De este lado Con algunos otros productos Que igual Hemos visto que se venden Muchísimo También nacionales Sí Tenemos los rímenes De Xactu Ajá Cada uno tiene Su cepillo diferente Aquí están de hecho ¿Verdad? Exactamente Pero por ejemplo Cada uno tiene como Este es de aguacate Ah Un activo distinto Exactamente Este es de henna Ok O sea cada uno O sea no nada más Cambia el cepillo Sino también el activo Exactamente Y no sé si viste en Tik Tok Muy viral también Muy viral el serum de pestañas Y si lo tenemos Lo tenemos en 25 Ah ok Cualquier Ya sea rímel negro Ya sea rímel negro O el transparente El suero 25 Muchas gracias Tenemos en Rosa Crema para contorno de ojos Yo lo he utilizado Y sale muy bueno Si también me gusta mucho Para hidratar la zona de las ojeras Y también alrededor de la boca Que a veces es donde más se nos seca Y funciona muy bien Exactamente Tenemos el serum para crecer la pestaña también Pero de marca Buen Ah ya Lo diferente es que este No viene en forma de rímel Viene en forma de Como un aceitito Exactamente Y también es desmaquillante Ajá exactamente Lo puedes utilizar como desmaquillante de ojos Ajá O como tratamiento nocturno Muchas gracias Trae su aplicador Y como es el aceite Pues sin problema Nos va a retirar la máscara para pestañas Que es la prueba de agua Que a veces es un poquito difícil de retirar Este lo tenemos en 30 Y 35 el grano Ah tienes dos opciones Dos tamaños Ajá Gracias Ana También No sé si has escuchado mucho de la empoderada Sí También estuvo como que muy viral ¿verdad? Ajá Este Es el rímel empoderada Pero con ácido hialurónico La última presentación que sacaron ¿no? Sí Ajá Este está en 20 la pieza Y 19 por docena Este es el cepillo de este Ah muy bien De silicón Ajá Y es para que se separen con la pestaña Súper flexible Y me gusta porque anteriormente Habían sacado el rosa y el morado Pero estos venían con cepillito tradicional ¿no? Exactamente Y este ya es de silicón Este es el tradicional Ajá Como nos están diciendo Este es de volumen por 3 Y este es el cepillo delgado Ah muy bien El morado Es alargador Y engrosador Ajá Dos en uno también Dos en uno Pero este es el cepillo grueso Más grueso Ok Y cuestan también 20 la pieza 20 y 18 por docena el rosa y el morado Ah ya Este en 19 Sí porque es el nuevo Ajá El delineador de prosa también Ajá Este es el de tintero Este lo tenemos en 20 igual como en los rímen Ajá Todos los delineadores Perdón Los tenemos en 15 Tenemos mucha variedad de Colores De colores Ajá Y tienen un costo de 15 pesos O 13 por docena Y también Ahí sí puedo llevarme el surtido de colores Sí Sí Es a su gusto de la persona De como quiera llevárselo Muchas gracias Andrea Bueno Aquí afuera tenemos el dúo Sí Es dúo rayo se llama Y tenemos en oscuro Y en transparente También cualquiera Este tiene un costo de 25 pesos Ajá O tenemos el dúo Ajá En 10 Igual Claro Y Obscuro Obscuro Ok 10 de adores En 10 Sí De este lado Tenemos Las Nos acaban de llegar igual Pestaña Delineador Y la Pinza Y la pinza Para la pestaña Ajá Esta Esta es magnética Esta igual Las tres tienen un costo de 50 pesos Ok Y las tres tienen igual Con su delineador Y su aplicador de pestaña Y habrá que ser más rápido Y más fácil Ajá Estas las tenemos en 15 Esta pestaña Ajá Porque trae su pegamento También ya viene muy completo Ajá Y las demás pestañas Las vueltas Ajá En 10 pesos Cualquiera de estas presentaciones Vean Claro Hay igual de diferentes personajes De distintas marcas Para distintos gustos Con más volumen Más longitud Por eso no nos puedes Muchos modelos diferentes Y cualquiera de estos 10 pesitos Vean O tienen otros kits Por acá De Girabela También Igual Se dio en 50 Pero es La nueva magnética De Hello Kitty Ah vean Y están súper padres Igual muy tupidas Ajá Esa es la misma presentación Tenemos Valerinas Sí En 10 pesos Ajá En forma de Conejo Ajá O también tenemos De Mimini Vean Están súper bonitas De oferta ¿Verdad? ¿Agotar existencia? Sí Ok Gracias Vamos a seguir Con más accesorios De este lado Sí nena Estas sombras Son de cola de sirena Ajá Están en 30 Y tengo Dos modelos diferentes Ay naranja O amarilla Ajá Tenemos Estas Estas Brochas Ajá En 50 Son MC Ah vean Y traen su pelaje Muy bonito Está muy padre Y viene como más completa Porque ya trae brochas Para el rostro Y los ojos Y la otra De su mayoría Son para los ojitos Exactamente Tenemos Estas en 30 Ajá Un poco más completa Trae 10 piezas Ajá Este enchinador Lo tenemos en 15 De mayoreo Ah muy bien Tenemos abanico Para el calor Que ahorita está Un poco fuerte Y lo tenemos en 10 Y lo tenemos en 10 Estas brochas En 15 Ajá Son un poquito menos Nada más para Dos Como que para traer En la cosmetiquera ¿No? Estas palitas Para las mascarillas Ajá En 30 En 30 La docena O para aplicarse el serum También hemos visto Que las utilizan mucho Para los sueros Ajá Esta brocha En 10 Es la diagonal Ajá Para el contorno Así El contorno Tenemos estas brochas De hip hop En 20 En la pieza Igual Las básicas Ajá Son cortitas Para también En la cosmetiquera Así Rápido Llevarla Exacto Y Tenemos Verde Amarillo Rosa Y morado Ah también Diferentes colores Ajá Estas también Las tenemos En 20 Y estas esponjitas Las tenemos En 10 Así El paquetito Todo el paquetito Ajá Gracias Andrea Ahora Te muestro El body Ajá Es Victoria World Tiene un puesto De 50 Por pieza Y De 45 Por caja Trae 12 Y te salen 540 En la caja Ok Y así como viene La caja surtida ¿Verdad? La arman a su gusto Ah sí Ah vean Esa es una buena opción También Sí La arman a su gusto Ajá Tenemos Estas cremas Para manos De Hello Kitty En 40 Ok Con 5 piezas Con Exactamente Las toallitas Desmaquillantes De Boeing Sí Fresa Carbono activado Y tenemos También arroz Ah muy bien Están en 15 pesos Cada una Con 25 toallitas Y estas también Salen muy buenas Yo las he probado Con máscara de pestaña Prueba de agua Si la vi a la prueba de agua Y si lo retira Sí El También tenemos El Jelly Spa De rosas De rosas Miel Y fresa Ajá Y tiene un costo de 25 pesos Estas esponjitas Estas esponjitas Las tenemos En 25 Y trae 6 6 piezas Estas Mascarillas compactas Ajá En 20 pesos Ya saben Que la pueden echar En agua de rosas En leche O así Se va haciendo A forma de la mascarilla Ajá Sí, vienen comprimidas Pero ya le ponen A ustedes Algún líquido Y listo También nos acaba de llegar El perfume De Miss Jelly En forma de Zapatilla Zapatilla También está En 50 Y 45 Por docena Cada color Es un aroma distinto Sí Sí, ah, ok Y trae atomizador, ¿verdad? Perdón ¿Atomizador trae? Sí Ah, miren Ahí está Ajá Yo vi la amarilla Y me dijiste Sí Se las entregan en cajita Solamente que aquí Estas son sus muestras Exactamente Tenemos Ahí toda la sección De mascarilla Ajá De la flechita Hacia abajo La tenemos Entre 50 Cada pieza Exactamente O una en 5 pesos Ah, ok Ya si es por 100 piezas Te baja a 3 pesos Ajá Todas estas son de tela, ¿verdad? Ajá Todas Excepto las chiquitas Las chiquitas son líquidas Que son las pillow Ajá Granada Ácido hialurónico Menta Miel Carbón La de carbón activado Que es la que es más Más lenta, ¿verdad? Ajá 24 pilates También tenemos de Teal up Ok Tenemos Para Las ojeras Igual entre 50 Estas Tenemos De miel De carbón activado De aloe O las que Son de bioacua Ajá ¿Y cuesta lo mismo? Igual Ajá Tenemos esta Cosmeciquera Ajá Bueno Son tres piezas Esta sería la grande Ajá Muy bien Las tenemos en 2,50 También trae su espejo Ajá Cada una trae el espejo Ajá Es chica, mediana Y grande Y vienen de Vinny Piel ¿Verdad? Estas Exactamente Tenemos diferentes modelos También las tenemos Como de My Melody Que tenemos de este lado Ajá En 250 Ajá ¿Otros personajes que tengas? Eh Hello Kitty También 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 por el Mes de junio Pues estamos vendiendo Las paletas Sprite Los body paint Ajá Ahorita para el desfile ¿No? Que va a haber Exactamente Las tenemos Igual Las puedes conseguir Como de 80 O 2% Ah, ok Igual de promoción Como la que nos enseñaste Hace rato Exactamente Los body paint Ahorita Las tengo en 80 La docena Todo el paquetito Ajá Ajá Voy a ir a dejar También tenemos Los pigmentos Que se activan Con el agua Ajá Vienen dos colores En cada presentación En cada 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 Y estas las tenemos En 100 Muchas gracias Tenemos también La piedra volcánica Ajá De un tramo En 25 Para eliminar El brillito facial Ajá Tenemos también Los parches de ojo En tarro Ah, ya De estas hay Aloe Fresa Rosas Ajá Y vitamina C Estas las tenemos Un costo de 25 Sí Estas igual Estas son de colágeno Y estas En 30 Son bioacua Pero esta La diferencia De las otras Es que es completa Ah, ya En forma de naranja Ajá Son redonditas Ajá Tenemos también Piedra depiladora También muy de moda Exactamente Que su forma está Ahí está abierta Ajá ¿Esa cuánto está? Esta la tenemos En 35 Ajá Gracias 30 por docena También tenemos Todo lo que es Slim patch O parches Este es el típico Slim patch Que es de 30 piezas Lo tenemos en 30 Ajá Tenemos el kinoki Sí También parche Pero este te ayuda A desintoxicar Este te va a ayudar A la fatiga El insomnio Para que puedas dormir bien Más cómoda Más tranquila Trae 10 Pares O sea Digo 10 piezas O sea 5 pares Y cuánto cuesta Y cuánto cuesta En 15 Y 12 por docena Ajá Contamos con exfoliante Tarro Y un poco más grumoso Ajá Lo tenemos en 25 Tenemos variedad de olores De olores Ajá Poco Café Y es arenoso También un exfoliante Ajá Tenemos también Este es exfoliante Para cabello Ah ya Este lo tenemos en 30 Y 25 por docena Sí Este le ayuda A hacer que crezca el cabello Y hacerlo un poco más fuerte Más resistente Ajá Tenemos tintes Sí Que son en 2 por 15 O la docena te sale a 6 De la pieza Ajá Y tenemos también variedad De colores también Y pues el típico negro café Que se llevan Más vendidos Más solicitados También me acaban de llegar Estos bálsamos como tipo Cabello Igual Son 5 Y están en un costo de 50 pesos Es muy bonita Las presentaciones metalizadas Ajá Y variedad de olor también También ajá También son estos A ver Igual en 50 Variedad de olor Y estos también ¿De frutas? Igual de frutas Ajá Y mismo precio 50 pesos Exactamente Tenemos perfiladores Sí Igual Y tenemos los parches Que son para ojo Ajá En 10 pesos Ajá A super precio también También tenemos esponjitas de maquillaje Aquí ya viene en individual Porque hace reto nos mostraste por paquete ¿No? Ajá O también tenemos Esta que vendemos así Ajá A 10 pesos O 60 la docena La docena Como quiera Te sale a 5 pesos La docena Ajá Tenemos también lo que son Las estampas de Bueno para la ceja Para que te ayude Ajá El molde ¿No? El molde Para dar forma a tus cejitas Ajá Tenemos aplicadores de sombra ¿Eso te encuentro? Ah en 10 ¿10? Ah ok Y estas en 10 igual También los aplicadores 10 pesos Ajá Esta O puede ser esta Igual 10 Ajá Ok Hay diferentes modelos Tenemos tijeras también Sí O pinza de ceja Ah ya A 10 cualquiera Cualquiera de estas dos Ajá Gracias Andrés No sé si viste en Tik Tok La brocha que te hace pelo a pelo De De las cejitas Ajá Ah miren Esa también es muy viral Como nos comenta Andrea Ajá En 20 pesos Exactamente Gracias Ahora vamos a continuar con el skin care Porque también aquí en Tienda Manito Tienen un extenso surtido En cuanto a skin care ¿Por dónde comenzaremos? Pues si usa también por aquí Ajá Que son exfoliantes Pero estos son en gel Ah muy bien Es un poco más para el rostro Yo lo recomiendo Porque es un poco menos Agresivo Agresivo Para el rostro Tengo este en 20 40 Este trae colágeno Este Ok Rosas En 20 Y papaya Dultamo En 20 Tengo también estos Que son seis ambori Igual en gel Y tienen un costo de 20 Este que es de coco Igual en gel En 20 Tengo esta mascarilla Que es de mar muerto En 25 Es este De ¿Cómo sales? No es De barro Barro Ah ok Ajá Tengo limpiador facial El arroz Este una chica Me comentó Que le salió muy bueno Lo tenemos en 55 Y 50 Por docena Ajá Le ayuda a aclarar Y también un toque De antiarrugas Ajá Este es un exfoliante De bolita Este Mete la mano Nada más Al agua Y te la pasas Como super jaboncito Como masajito Ajá Este tiene Un costo de 20 pesos Ok Diferentes aromas también Igual Sí Sí De este lado Ajá Vamos con las cremas Si gusta ¿Todas faciales? Faciales Sí Ajá Estas Las tenemos Un costo de 40 pesos Es de 7 Ajá Eh Las recomendamos Nada más en la noche Por la vitamina La que trae Ajá Exactamente Contorno de ojos Que son estos tres En 35 Ajá Este viene En forma de capsulita Ahí está Miren Ajá Y los demás Vienen como ¿Rollon? Rollon Este Y el de 24K También Rollon Ajá Tenemos también La crema De rostro De rostro De rosa Hidratante Se la recomendamos A piel un poco más madura En 40 pesitos Sería esta Ahí está abierta Miren Ajá Muy bonita presentación También Contorno de ojos También en 40 Pero este es de ácido Yalurónico Ajá Tenemos este Que es serum De ácido Yalurónico Con B5 Lo tenemos En 50 Para día Y noche Este también Como trae La vitamina De B5 Puede ser También un Antiacomo Ah ya Ajá Y para Reafirmar El Adormen Ajá También tenemos La de Bohen Que es de Chile Este con Esta con una faja Y Que te la pongas Todo el día Te va a ayudar A bajar de peso A quemar Gracias Ajá Este es un agua micelar De Cerdito Ajá Tenemos De este lado Sí Lo que es Este Fijadores Fijador de maquillaje Diferentes aromas Ajá Pueden ver Este es de fresa Y aparte Está muy bonito El empaque En 35 Ajá Hay de rosas Esta es una crema Corporal Ajá Y lo tenemos En 35 Ajá Igual Este es fijador De maquillaje De Bohen De arándanos De kiwi Este Este es de Kevly A ver La mejor que metes Su última pieza Sí Es de té verde Y Este tiene un costo De 50 Pero es más grande ¿Verdad? Ajá Este es de MC Fijador de maquillaje De ácido y alurónico En 45 Muy bien Es ácido y alurónico O puede ser rosas También Tienen dos aromas diferentes Exactamente Este es un perfumito Chiquito Con shimer Ah ok Este tiene un costo De 30 pesos Qué bonito Hay que agitar muy bien Para Que se revuelva Todo Y pues vamos Con limpiadores faciales Sí Tengo el de Bohen Este en 40 Junto con Este Ajá Este Tengo de arroz Tengo de vitamina C De diferentes ingredientes Ajá ¿En 40 cualquiera? Cualquiera El que sí tengo Un costo diferente Es este Está en 35 Más económico Ajá Viene un poco más chico Que los otros Ajá Ay sí vean Está muy bonito El empaque también Ajá Tengo durazno Con rosas O lavanda Con arándanos Vienen combinados Ajá De este lado Sí Tenemos la Mascarilla de miel Peel up Ajá Tiene un costo De 40 pesos Esta es para caballero Esta es Una mascarilla Que le va a ayudar A hidratar Ajá ¿Esta en cuánto está Andrea? Este lo tenemos En 40 Muchas gracias Tenemos La crema depiladora Sí En 45 de Boeing Muy buena No necesitas Rastrillo Nada 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 Porque te la aplicas Te esperas 5 minutos Y te la retiras Puede ser con toallita O Con lo que tú Con lo que tú Ocupes Ajá Crema blanqueadora Para axila En 35 Tenemos fijadores En 45 Tenemos fijadores ultramo Sí En 45 Este también está más grande ¿No? Que los otros Está muy bonita la presentación Igual Sí Tenemos Limpiador facial Sí De Liru Este también es como los que habíamos visto hace ratito Ajá Nada más que este está en 30 pesos Más accesible también Ajá De Boeing también ¿Verdad? Boeing Sí Esta seda capilar La tenemos en 40 Se hace muy seducido el cabello La verdad Sí La recomiendo Y Me han pedido mucho El Termoprotector Ajá Es de Argan Para la plancha Para secadora O incluso para el sol Ajá ¿En cuánto es, Sandra? Este en 40 40 Tenemos vitamina Para el cabello Para el cabello también Ajá Trae 60 cápsulas Con un costo De 45 O 40 por docena Ok El color No tiene nada que ver Nada más es por presentación Ajá Aquí tenemos Todo lo de tónicos Ajá En 40 Durazno Limón Toronja O ácido hialurónico Tenemos Este Esta loción corporal En 40 O este tónico También De arroz De arroz Ajá Igual en Este está en 35 Ajá Tenemos este Tónico De refresco Con un costo De 30 pesos Ah, Iván Qué lindo Pero Ajá Es muy Llamativo Llamativo Exactamente Y tenemos Como si fuera Coca, Sprite Y Panta Diferente Ajá Tenemos Esta crema Ajá De noche Antiarrugas Blanqueadora Y como Correctora Tenemos Crema de ácido hialurónico En 50 Esta la tenemos En 40 O crema de colágeno Con ácido hialurónico En 50 Ok Esta la verdad La verdad la tenemos De promoción Ajá Esta la de Yes Now En 35 Cualquier crema Que esta es como For coral O para mano Sí En 35 Vanilla Lavanda Rosas La que sea Tenemos limpiador facial También de este lado Yes Now En 30 De durazno Ahorita Nos piden mucho Lo que es El jabón de arroz De arroz Ajá En 15 la pieza O 120 la caja Con 12 Con 12 Ajá El jabón de arcoiris Igual aclarante Igual Exactamente Con un costo De 20 pesos El jabón de miel Con jazmín Sí Igual en 20 Ok Tenemos rosas con miel O de leche de cabra Que también nos lo piden mucho Intenta Porque trae colágeno Ajá Este igual Nos los piden bastante Estos tres Este es de Es artesanal De nopal Pepino y sábila Ajá Lo que va a ayudar Es un nutriente Junto con hidratante Pero a la vez Va a hacer que Le beneficie a la piel Jabón de caracol De baba de caracol Jabón de café Y jabón de rosas Todo para arroz Tenemos Limpiador facial Leboen Nada más que La diferencia Aquí es que Estos no traen cepillo Vienen así como en cremita ¿No? Exactamente Tienen un costo De 30 pesos Ácido hialurónico Fresas O rosas Muy bien Ah y arroz también También arroz Ajá Este es exfoliante Sí De arroz Con un costo De 35 pesos Igual en gel ¿No? Como los que habíamos visto Hace rato Exactamente Su presentación es así Ah miren Miren el tarrito En este caso Ajá Esta es crema De vitamina C Sí En 50 Este es exfoliante De café con Coco En 35 Este es un poco Más grumoso Y huele O sea al abrirlo Huele Es penetrante el aroma Tenemos la book tape Ajá Con un costo De 35 y 30 De 5 metros ¿Verdad? ¿No cuesta? Por 2 Es 30 y 25 Ah ok Ajá Tengo más tónicos De este lado Estos tienen un costo De 20 pesos Más accesibles Estas son cremas De rosas Rosa de leche Ajá O de aloe vera ¿Igual para el rostro? Ajá En 35 Esta es una crema Bonita presentación En 40 Muy bonita Tenemos Lo que es Seda capilar De chic Estos son tratamientos Para el cabello Ah ok Es marca chic Muy bueno También en 45 ¿Hay diferentes también? En la seda capilar Lo único que cambia Bueno Es que De esa es Como en aceite Y este es líquido Ah ok Más ligerita Ajá Son tónicos Igual 45 Ajá Té verde con ácido Hialurónico O ácido hialurónico Con agua de arroz Para distintos tipos De piel también Exactamente Este también Nos acaba de llegar ¿Qué? Dos cérumos Ah ok Viene el kit aquí Ajá De arroz ¿verdad? Exactamente En 70 Ajá Con 2 Ok Exfoliante igual Ajá De arroz en 35 Para complementar todo Ajá O en la La crema de arroz aclarante Ajá En 35 O 30 por docena Gracias Igual también tenemos Como hace rato vimos Cremas para Bombi Abdomen Y busto Tenemos agua de rosas De Boeing En 35 ¿Así? Sí O la tenemos De Natural Girl Pero con un costo De 40 pesos Tenemos la crema blanqueadora Para rostro Nada más Ok En un costo De 35 Y tenemos limpiador facial Y tenemos limpiador facial De cerdito En 30 Ahora va a ser el favor De acompañarnos Melanie Durante nuestro recorrido ¿Cómo estás Melanie? Hola muy bien Gracias Les voy a empezar a explicar Ajá Acerca del cuidado En cuanto a serum Ok Por ejemplo De este lado Tenemos serum De alga verde Ajá Esta te sirve para Los Los poros Abiertos Ajá Este es para Los granitos Para secarlos Ajá Te lo pones en la noche Y en la mañana Ya desaparece Por completo Este lo tenemos En 45 Tenemos estos serum Que también son Muy buenos Tenemos este De vitamina C Ajá De Boeing también Y de Boeing También tenemos La vitamina E Ah ok Estos también son muy buenos Para la hidratación De la piel En 35 ¿Verdad? En 35 También en 35 Tenemos lo que es Este serum De vitamina E También Y cualquiera Te ayuda a hidratar La piel Para que no la sientas Como acartonada Después del día Ajá También tenemos Lo que viene siendo Serum de baba De caracol Ajá También tenemos ¿Este en cuanto está? ¿O no? Este está en 20 20 pesitos Ajá Lo tenemos en esta presentación Sí También lo tenemos De 24 filates Que este es para También para las pieles Que son muy secas Ajá También tenemos Este Que es para el contorno De los ojos También es de 24 filates Ajá Este es para las arrugas Las bolsitas Este tipo de cosas ¿Este está en cuánto? Este lo tenemos En 40 40 pesitos Ajá También tenemos También tenemos El de Ginseng Ajá Este es a base de aceite Para las pieles Que son un poquito más Más secas También tenemos Estos de granada Sí Estos también salen muy buenos Los farsalinos Tan famosos O también tenemos O también tenemos Directamente un serum También de ginseng Pero este es un poquito Más en gel Para las pieles También que son un poquito Más secas Más secas Y grasas También Ajá De este lado Tenemos crema De granada Para complementar Ajá Igual se puede complementar Con este tipo de serum ¿Este cuánto está? Esta la tenemos En 50 Ajá Ajá Aquí ya entramos Un poquito A lo que son Las mascarillas En tarrito Sí Tenemos estas Que son muy famosas También porque Hacen burbujitas Ajá Te las pones Y después de un ratito Se hacen gigantes Ajá Y son de burbujitas También tenemos De estas Que son ya Con carbón activado Y oro Que te ayudan Para quitar Los puntos negros De la cara Ok ¿Esta es el segundo? Estas las tenemos En 35 Cualquiera de estas También el de aloe Lo tenemos en 35 Que también es Mascarilla Muy bien Para el cuidado Del cabello También de este lado Tenemos el aceite Este te ayuda A deshidratar el cabello Que se vea más brilloso Lo puedes usar Como tratamiento Para las puntas abiertas Ajá Este lo tenemos En 40 Muchas gracias Ajá Y por aquí arriba Tenemos Las cremas Ajá De oro También Y tenemos De vino Ah miren Estas también son muy buenas Son en tipo Como gelesito Para pieles secas También O piel Grasa Estas las tenemos En 50 También También tenemos El rodillo Que es para dar masaje Alrededor del Contorno de los ojos Y te ayuda Y te ayuda a disminuir Las bolsitas Y eso También las tenemos En 20 Ajá De este lado También tenemos De chic Cremas 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 hidratantes Las puedes usar Para la cara Para el cuerpo Tenemos de almendras De cannabis De chocolate Y de Manzanilla Ajá Estas las tenemos En 40 Cualquiera de estas 40 Cualquiera De las de chic Están en 40 Y también salen Muy buenas De este lado También siguiendo Un poquito Con las cremas Tenemos estas Que también Tienen un aroma Muy rico Por ejemplo Esta es de leche Y a la vez Te ayuda a aclarar Y esta que tiene Manzanilla Y la tenemos en 20 También económica Si el tamaño Es bastante grande Sí La verdad Y la puedes traer En tu bolsa Así muy a gusto Y tenemos El gel de arroz En 35 Y este Te ayuda A aclarar La piel La puedes usar Después de Que te expusiste Mucho al sol La verdad Este sale Muy bueno También Y también Lo tenemos De aguacate Ajá De este lado Tenemos Un poco De fijador De maquillaje Tenemos También Lo que es El Desmaquillante De bohem Pero este Es con Con Burbujitas Con Mousse Ajá 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 También ¿Cuánto está Este? Este lo tenemos En 40 Ajá Este también sale Muy bueno Y te dura Mucho tiempo Ajá Tenemos Estos fijadores De maquillaje Que son Pintas marcas Son más Compatibles Con cualquier Tipo de piel También tenemos De bohem Fijador de maquillaje Tenemos Este que es Nuestro bloqueador Solar Que tiene Bava de caracol Este lo tenemos En 35 Y este también Sale muy bueno Porque no te deja La cara Grasosa Ni muy blancuzca Este sale Muy bueno También tenemos Estos pequeños Perfumes de bolsillos Ajá De Vainilla Que a la vez Tienen Un poquito De brillo Para que Se te quede En la piel Y así Estos los tenemos En 35 Ajá De este lado Tenemos ya Lo que son Fijadores de maquillaje Más opciones De fijadores Sí Y también tenemos Primer Ajá Tenemos este primer Que es de arroz Sí También es para aclarar Tenemos una Alta gama En cuanto a Arroz Tenemos estos Que son de acceso Que nos acaban De llegar Apenas Y tenemos De distintos Aromas Ajá Tenemos desde mango De coco Tenemos de rosas De pepino Y son muy refrescantes Y aparte Para fijar tu maquillaje Te sirve como Para retratarlo También Ajá Y para hidratar tu piel Como tónico Exacto Tenemos estos Fijadores Y primers Lo puedes usar Como cualquiera De los dos De fix Este lo tenemos En 35 Este también sale Muy bueno También tenemos Este Primer de Heble Ajá Este es con efecto Seda Te deja un poco Hidratada la piel Hace que no te salga Brillito en todo el día Y te dura Tu maquillaje Contacto Igual Este lo tenemos En 50 Y tenemos la presentación Grande en 70 También Muchas gracias Ahora para las pieles Que son un poquito Más Grasita Ajá Tenemos este Angel Este también sale Muy bueno Y hace que tu maquillaje Te dure mucho tiempo Y este lo tenemos En 40 40 pesitos Cada pieza Sí Cada pieza Es muy bueno También De este lado Tenemos algo más Para el cuidado Del contorno De los ojos En mascarillas Sí Tenemos desde estos Que son de naranja Estos también Que salen muy buenos Estos los tenemos En 25 Tenemos de Aloe Con naranja Tenemos de cherry Tenemos de rosas Tenemos de distintos Diferentes Ajá También tenemos estos Que son de osito Ajá Estos tienen brillitos También Y también tenemos De distintos Colores Y son muy buenos También los tenemos Estos en 30 Ahora Tenemos también Las mascarillas En tarro Ajá Estas también Son muy buenas Estas las tenemos En 30 Y tenemos de distintos Aromas Con distintos Beneficios Cada una Muy bien Por acá ya podemos Encontrar un poquito Más lo que es Bases de maquillaje Tenemos de Distintas marcas Y la que recomendamos Mucho es esta Y tenemos de distintos Tonos Manejamos muchos tonos Y también lo manejamos Por cajas Ah muy bien ¿Esta en cuánto Está la pieza? Esta la pieza La tenemos en 20 Y la verdad Que dura mucho tiempo Es un tubito Grandecito Y te dura bastante Aparte que tiene Efecto mate Ah muy bien Para todas las chicas Que quieran este efecto Pues aquí hay Sí Por acá también tenemos Lo que es shampoo Ajá De Bohem Este también es muy bueno Lo tenemos De argán Y de Coco con Avena Avena ¿Cuántos son los shampoos? Estos los shampoos Los tenemos en 35 Ah muy bien Ajá Muchísimas gracias Lealani Por habernos acompañado En la segunda parte Del recorrido Cuéntanos por favor Cuál es la dirección De la tienda Estamos ubicados En Venezuela 52 En el local 1 Ajá Estamos muy cerca En Metrobús Teatro del Pueblo Nos pueden encontrar Como referencia Como referencia Recuerden que ellos Trabajan de lunes a sábado En un horario de De 9 a 6 Ok muchísimas gracias Recuerden que deben de comprar Mínimo 3 piezas Para que les respeten Los precios de mayoreo Que son los precios Que nosotros les estuvimos Mencionando durante el recorrido Ya si compran por pieza El precio entonces Sube un poquito Si compran por docena O por caja Pues igual ya disminuye Hacen envíos A cualquier parte De la República Mexicana No existe un monto mínimo De compra para envíos No hay un número Como tal ahorita De Whatsapp Pero los pueden contactar Para sus pedidos Por medio de redes sociales Instagram o Facebook Los enlaces van a estar En la descripción Y bueno me parece Que eso es todo Muchísimas gracias Melanie Gracias a ustedes Los esperamos Si ojalá vengan a visitarlos Muy pronto Si el video les gustó No se olviden de regalarnos Un like De dejarnos su comentario Y de compartirlo Y ahora si nos despedimos Les dejo un abrazo Un beso muy fuerte Y nos vemos pronto Bye No se olviden de regalarnos